Bueno, además también vamos a arrancar con la actualidad, obviamente, y una noticia que nos conmovió, que nos angustió. ¿Y qué tiene que ver con esta página espantosa que estamos pasando todos, que se llama Pandemia del Coronavirus? La peleó fieramente, le puso el cuerpo, estaba muy entusiasmado al principio de salir, porque no tenía síntomas cuando entró en el instituto donde estuvo hospitalizado el querido Gino Reni. Pero finalmente, Tati... Finalmente murió Gino Reni, muy triste, una muy triste noticia para todos. Casi dos meses hospitalizado desde el 6 de junio, si no me equivoco, estuvo con un cuadro de neumonía bilateral, que bueno, se fue complicando. Lo que termina terminando de agravar el cuadro es una bacteria que se aloja en su riñón, tuvo que ser dializado, y hoy nos despertamos con esta tristísima noticia para toda la comunidad artística y para el público, sobre todo. Así es, amigos entrañables que ha sabido cosechar a lo largo de un gran trabajo. Él es figura desde la década del 60. Hablar de Gino Reni es hablar de una presencia ineludible en la comedia, en el cine, en la televisión, en esa televisión de los 70 puntos de rating, con grandes miniseries familiares. Hablar de Gino Reni también es hablar de quien acompañó a Susana en la tribuna últimamente, o el que participó de otros ciclos. Hablar de mesa de noticias y algunas muletillas que nos van a acompañar a todos para siempre, porque lo que tienen los artistas es eso, que trascienden, que su obra queda, y la recordamos. Justo cuando hablamos de mesa de noticias en el programa, estuvo Gino y así hablaba. Gino Reni, Gino Reni, Gino Reni, Gino Reni. Gino Reni, Gino Reni, Gino Reni, Gino Reni. Gino Reni, Gino Reni, Gino Reni, Gino Reni. Gino Reni, 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 G No se puede recordar al Gino si no es sonriendo porque él lo que quería justamente, lo que hablaba, lo que hacía, tenía que ver con la sonrisa del pueblo, ¿no? Hoy muchos usaban esa canción de Gino en el programa de Susana, ese gracias para agradecerle a él los lindos momentos que nos regaló realmente dentro de la televisión. Maru, muchas cosas para recordar de Gino Reni. Muchas cosas y cosas muy locas. Por ejemplo, falleció hoy que era el día de cumpleaños de su mamá. Mira, mira vos, ¿no? Él tenía una relación muy íntima. Nunca se casó Gino Reni. Bueno, y esto que decía Luis un poco, ¿no? Marcó toda una época de Operación Jajá, la tuerca, ahí donde nacían capos cómicos porque él cantaba, era actor, bueno, tenía una ductilidad y todo ese doble sentido que usaba con el italiano, ese cocoliche, ¿no? Era el arquetipo del inmigrante, del hijo del inmigrante también, o sea que por eso también el medio de la industria lo tomó para eso. Pero luego se despegó Armando de un personaje muy carismático en sí. Él era muy carismático. Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y los grandes productores del momento, Sofovich y demás, hoy lo recordaba mucho Carlos Rottenberg, ¿no? Y hablaba de esta figura de él y, bueno, llegó a ser un villano en Perla Negra, no sé si se acuerdan. Sí, sí. Era, imagínate, eso es ser ductil, ¿no? Esa es la sutilidad del artista. Exactamente. Incluso le puso la voz, ya que vamos a hablar de dibujitos luego, le puso la voz a Luigi, uno de los autos de Cars, del dibujito de Cars, que era un italiano, que era el que cambiaba las gomas. Mirá, hasta llegó a ser una voz de Disney, de Pixar. Bueno, justo comentás aquellos actores arquetipados, como por ejemplo Tristán también, detrás del humor. Pero Tristán cuando se lo vio en algunas ficciones haciendo actor dramático, marca, digamos, la impronta del actor, que Gino pudo marcarla en Perla Negra. Exactamente. Y era esto de, como eran los actores del neorrealismo italiano, ese que te hacía llorar y reír, ¿no? Que también lo tenía tal vez Luis Andrini, bueno, toda una generación. Marco Zucker también. En su momento. Marco Zucker también. Bueno, y marcó esto. Bueno, y después fue una gran estrella en Brigada Cola, todas las series vinculadas. Los bañeros. Los bañeros más locos del mundo. Ya la ca... Él entraba y te reías. Él hizo, me equivoco, hizo la primera etapa de los bañeros y cuando los bañeros volvieron, también estuvo. Exacto. Hoy me decía Luis, antes del aire, charlábamos en maquillaje y me decía, un actor que sin grieta, querido por todos. Nunca un escándalo, ¿no? Nunca se le conoció nada y supo manejar muy bien esto de irse ayornando. Hoy también hacíamos un homenaje en la radio y él, comentaba un productor, ¿no? Hizo un programa de radio y lo hacía con, que ya era un programa, viste, de un horario medio marginal. Y lo hacía con un profesionalismo, un cuidado, esa gente de otra época que tenés que rescatar. Y que todo el mundo, a sus 78 años, de una carrera de más de 40 años, estemos hablando bien de él. Es un logro, es una construcción. Vamos a ver el momento cuando, aquí en Quedate, habló el querido Gino con Mónica Gonzaga de esa ficción éxito de la TV Pública Ahora, Canal 7 en aquel momento. Luego ATC, que era Mesa de Noticias. Yo me considero un actor cómico. Primero me considero cantante, porque empecé como cantante. Pero después cómico, porque yo empecé como actor en la tuerca. Y por eso siempre me considero actor cómico. Y eso me permitió inventar todo este tipo de cosas, acompañado de todos estos grandes amigos, compañeros, y muchos a los, muchos que no están, muchos a los que uno extraña, y que han sido una parte importantísima de la historia del espectáculo argentino. Y que, bueno, y hoy con estos problemas que tenemos, uno también extraña este tipo de programas. Yo agradezco a la vida y a este trabajo que me hayan dado la oportunidad de estar en este tipo, en un programa como Mesa de Noticias. Bueno, Gino estaba vital, Gino estaba con toda la energía de una persona que amaba la vida, pero amaba la vida de verdad porque la disfrutaba, disfrutaba del laburo. Vuelvo a hablar de esta página nefasta que se llama Coronavirus, que luego tardaremos mucho entre todos en recuperarnos psicológicamente. Cómo la distancia entre la vida y la muerte es tan próxima, nos enfrenta ante eso, y Gino no tenía ganas de partir, tenía ganas de laburar. Para él, para todos sus seres queridos, para todos sus amigos, el abrazo de aquí de Quédate.